finalmente vamos a desempolvar este rig de minería porque ya han pasado unas semanas por lo menos pinta que Dynex se ha comportado rentable con la configuración que tengo la mitad de ese rig que tengo de Nvidia 3080 con una 3070 por ahí y es un muy buen momento para hacer ese mantenimiento que necesita ese rig de minería ahorita vas a ver la cantidad de polvo que salió y lo que tuvimos que hacer para ponerla otra vez con la configuración adecuada de HiveOS para poder minar yo soy Tony y esto es Ocomunal fue difícil pero cumplimos, no íbamos a entrar en esa ola de especulación o de crear contenido nada más por crear contenido aunque nosotros sabíamos que era de alto riesgo o que era una operación que no dejaba profit así que empezamos a desempolvar este rig de minería el otro no porque esa configuración de chile, de mole, de dulce, de verde que tengo de AMD 1660, de 1660 Ti, de la Super, de una 3060, de una AMD 580 y mucho más en esa configuración es muy poco que pueda ser rentable con mi costo altísimo de electricidad que tengo de .22 dólares por kilowatt así que empezamos a hacer la limpieza, lo importante de la limpieza, olvídate de que funcionen bien los ventiladores es principalmente no generar un corto porque si todo puerca la pretendes utilizar la probabilidad de riesgo de un corto es mayor y no quieres tener problemas con alguna parte o toda tu motherboard con un corto porque va a ser hardware inservible como alguno de ustedes puso en sus comentarios ahora si va a tener unos bonitos pizza papeles y no hardware de minería o tarjetas de vídeo para poder hacer renders o poder jugar así que vas a ver acá la cantidad brutal, brutal, brutal de polvo que salió y lo que me sorprendió es la motherboard se pudo limpiar muy bien también dentro de los PCI, bastante sorprendido con los ventiladores Noctua se desempeñaron súper bien y aguantaron esa cantidad de polvo y se limpiaron ultra bien así que después de que está ultra limpio regresar a limpiar la zona donde estaban afortunadamente ya tengo el robot aspirador entonces puedo tener una limpieza ultra fina con esta aspiradora comparado con lo que pudiera haber tenido con una escoba y un recogedor ya sabía que me estaba quedando sin puertos de internet para la internet entonces ya había comprado este router, distribuidor de cargas entonces si tienes dos o tres proveedores de internet puedes conectar aquí tus modems sin problemas y tu LAN en los otros conectores te ayuda muchísimo para si una línea de internet está súper saturada te empieza a repartir en los otros proveedores de internet y más importante si una falla te cambian automática todos los queries he visto las solicitudes de navegación al otro proveedor entonces aquí vas a ver que ya tenía tres cables sin conectar más este rig de minería entonces ya estoy libre de problemas con este de momento nada más tengo un proveedor de internet acá desconozco si voy a contratar en el corto plazo un secundario y estamos listos para conectar todo poner una pantalla y rezarle al que le tengas más confianza o al que creas para que cuando arranque, arranque bien y no esté apagando no escuches un corto y quemado porque acuérdate que en este canal ya nos pasó un extensor de conector para la tarjeta de video ya se quemó así que tuvimos súper suerte porque no tuvimos ningún problema y hizo el boot a la primera luego viene la penuria de hacer la actualización y los horrores y errores que mostraba HiveOS porque no lo podía actualizar a la última versión yo lo apagué no había hecho ningún management no había quitado el overclock de las GPUs no había quitado ni siquiera el flash sheet entonces regresó a querer minar Ethereum y conectarse al pool de minería pero por pasiva y activa no podía forzar la actualización de HiveOS entonces decidí que me iba a tomar un día y al siguiente día quité el SSD lo monté en el adaptador USB y lo mismo descargué el último repo actualizado de HiveOS bajé y sale otra vez Balena Etcher en esta computadora nueva no lo tenía instalado revisas la configuración revisas que efectivamente sea el de destino porque si no vas a formatear tu disco duro o la información que tengas en algún otro dispositivo si tienes duda no lo hagas porque vas a perder toda tu información entonces recordaba que era súper lento el proceso de cargar HiveOS hacer el flash en el disco duro quedó más rápido de lo que me imaginaba y lo que me sacó mucho, me llamó mucho la atención es que la partición estaba de 40 megas y tenía otra de 20 megas y tenía un espacio sin particionar como de 110 gigas pensé que estaba mal ahí traté de incrementar el tamaño de partición volver a formatearlo formatearlo todo para que empezara desde cero hasta que vi que después de tres intentos seguía con la misma configuración o empeoraba porque empezaba a tener otra partición de 40 megas que no era utilizable así que decidí conectarlo a la computadora no te olvides de antes de hacer todo esto descargar tu configuración del RIG.config para que sepa a qué cuenta, cómo se llama toda la información del RIG y no quede desconfigurado como si fuera uno nuevo cuando lo flashees y cuando termines de flashear ese backup que tú hiciste del RIG.config lo cargas a la raíz para que tenga toda la información previa lo arranqué y vi que finalmente estaba desactualizado ya nada más por una versión lo mandé a actualizar, funcionó y ahora sí viene toda la actualización para que tú puedas minar Dynex que ya tenía bastante tiempo que no hacía una configuración pero finalmente pudimos cargarle toda la información intentar cuál era la mejor software de minería probamos varios y me quedo con uno generar tu wallet para Dynex y sobre todo hacer ese fine tuning para hacer la configuración el overclock para el mejor desempeño posible de entrada de tus tarjetas de video y sobre todo ahorita como mi costo está altísimo preocuparme mucho por la eficiencia y más importante todavía me había volado la cabeza con Ethereum entonces tenía trabajando 100% los fans entonces tenía un ruidero escandaloso acá me preocupaba porque con Ethereum sí llegaban a estar así en 110 tanto el core con el memory y el memory sí puede operar arriba de 100 grados pero no se recomienda así que después de unas horas ya también pude actualizar el control de temperatura para no tener el escandalazo con tanto ventilador y volví a colocar mis ventiladores de entrada y de salida de AC Infinity para que este cuarto esté operando entre 22 y 20 grados allá afuera estamos a 14 y 17 grados y no me esté asando acá en el taller si tienes alguna duda por favor déjalo en la parte de abajo aquí te voy a dejar el video recomendado y va a venir cómo poner Dynex con Hi-FoE con Hero Miners para que tengas acceso a cómo estamos minando y vamos a minar hasta que sea rentable si es 24 horas, 2 días, 1 mes, 1 año no lo sabemos vamos a generar ese wallet de Dynex y vamos a estar minando si te gustó dale me gusta si no te gustó ya son los que tienes que hacer y suscríbete que nos ayuda a generar más contenido como este un gusto que estés acá nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!